Buenos días a todos, soy el médico detenido Jorge Alexander Partiaga. Estudié 5 años en la Universidad Agraria. Hoy les invito a mi consultorio. Estos son los materiales que yo utilizo y por eso traje un invitado. Pero antes tengo que desinfectarme y ponerle guantes para la presión de la colegía. Ya después de desinfectarme y ponerle guantes, ya traje a nuestra invitada Anita. Acá tengo su control de salud de Anita. Anita nació el 20 de diciembre de 2018. Su raza es palomino, su sexo es hembra y su color es magono. No tiene ninguna alergia. Ahora tomaré una temperatura de Anita. La temperatura de Anita es de 39. Anita hace su control cada mes. Hoy le toca su vacuna. Esta es la vacuna que le voy a poner a Anita. Pero primero lo que le voy a hacer es desinfectarla. Por donde le voy a poner la vacuna. Ahora le voy a poner a su vacuna a Anita. Ya. Ahora que está listo, voy a botar lo que yo utilicé. Y por último, le voy a dar sus pastillas de desparecidación. Te portaste muy bien, Anita. Te espero el siguiente mes. Chao, Anita. Gracias por acompañarme un día en mi consultorio. Chao. Buenas tardes, juez. En esta oportunidad vengo a defender a mi cliente. Mi cliente ha sido acosada de haber discriminado a una persona. Cuando no es cierto. La que acosaba a mi cliente era la persona que estaba ahí. Usted dice que mi cliente la acosaba diciéndole que lo insultaba, que le decía palabras groseras. Que no es cierto. No es cierto. Usted, juez, quiere ver todas las evidencias que tengo. Acá ya tengo todas las evidencias que usted necesita. Esta persona ha sido la que acosaba a mi cliente. No, no mi cliente a ella. Y espero que haya una sentencia en contra de esta persona. Porque esta persona también tuvo que ver en algo. ¿Por qué me llanto?